Mi pretalín y mi sombrero Escuelas y chaparreras voy a quimetear al cielo ¿Quién quiere tomar conmigo? Vamos a agarrar la pelota de San Maduro Con mi San José de Alborquerque y en Santa María del Río Quiero tomar, quiero celebrar Porque ella a mi tierra acabó de llegar Por una borrita yo quiero pasar Todita la noche yo la quiero amar Nos vamos a celebrar hasta el futuro de Campa Con mi compas Sergio Recientes Y sáquensela de toda la sogra Traigo una troca del año para pasear a las breves Voy a ir a darme una vuelta a la plaza de Río Verde También en Ciudad Fernández y en el refugio de Verde Con mi Yo me paseo Con mi tu tierra Tengo pidiendo hormonas para eso tengo mi jale Traigo una 45 y de gusto disparo al aire Quiero tomar, quiero celebrar Porque ella a mi tierra acabó de llegar Por una borrita yo quiero pasar Todita la noche yo la quiero amar 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 Voy a cantar un corrido a unos jinetes valientes Con sangre nueva han venido a divertir a su gente En rodeos y calipeos salen retando a la muerte Julio Torres de Mastorán hubo un chavarria del Charco Gustavo Germán y el Cheque pesqueras de Corco Bada De San Martín, Goyo Torres, de la Negra, Mario Abiná De Catarina, Luis Juárez, ha tenido mucha fama Paulino y Juan Pablo Hernández, luna terna muy sonada Lorenzo Juárez se ha ido al cielo a una chineteada Para salir en corrido tienes que ser buen jinete Con tequila De esa que trae el venado Quiero que rieguen mi tumba De esa que trae el venado Quiero que rieguen mi tumba Por si me muero borracho O me les quiebro en la altura Por tanto haber perinquiado Siempre he tomado tequila No es porque no haya pa' más Probé todas las bebidas Y ninguna sabe igual Cuando le pongo a la pina Se me hace más especial Les hablo del cazadores Cien por ciento mexicano Tener plata A mis amigos quisiera Yo desde ahorita encargarles Que canten mientras me entierran Dos corridos especiales Como es el rey de la sierra Y también líneas iguales Ya murió el... Que no hayaётся Si le haces Se me quiebra Si le haces Así que le haces Q&A Delle Le haces De bolitas Dâte Tu C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!